Vamos a ver Confiesa el sueño más hot que hayas tenido y con quién Usualmente suele ser soñar muy caliente A ver, es que ahora mismo no sé Yo creo que el sueño más hot que he tenido fue con Goygoychea Que para mí es la chica que más me gusta y me pone Y la verdad que queda en plan salvaje Pero vamos, es que no lo recordaría bien Porque yo los sueños como que me vienen así a la cabeza Pero luego me olvido Más o menos me acuerdo de lo que es un poco la trama Pero luego ya se me viene a la cabeza Así que nos podría describir un poco más mejor A ver la siguiente pregunta si es más asequible Confiesa si alguna vez has cotilleado el teléfono de alguna de tus parejas No, la verdad que nunca he cotilleado el teléfono de mis parejas Nunca no soy un chico muy celoso Ni mando motivos para pensarlo Y es una cosa que no comparto mucho No, la verdad que no comparto mucho